Actualmente hay un agente infeccioso que viaja más rápido que cualquier virus. Se trata del miedo. Sin embargo, como alguna vez dijera el gran científico Alberto Einstein, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y es que luego de la acertada decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, a través del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, diera a conocer la implementación de una serie de medidas para tratar de evitar contagios de coronavirus entre la población estudiantil de todos los niveles educativos. La situación representa un enorme reto para millones de madres y padres de familia en el país ante la modificación de sus agendas de día a día. Este inusual momento es, ante todo, una magnífica oportunidad para poner a prueba nuestras capacidades familiares e imaginativas en materia de salud para instruir a nuestras hijas e hijos sobre la importancia de una buena higiene y protegerlos de la desinformación y el pánico. Es fundamental entender que este no es el adelanto de un periodo vacacional, sino la ejecución de una acción estratégica en favor de nuestra salud. Por ello, es muy importante ser conscientes y no hacer compras de pánico, adquiriendo únicamente lo necesario para que otras familias no se queden sin productos básicos, tener cuidado y ser responsables con la información que se comparte con familiares y amistades y, sobre todo, seguir al pie de la letra el protocolo de higiene recomendado por las autoridades sanitarias. Estoy segura que la prevención será una de nuestras principales virtudes y la eficiencia de este plan en favor de la salud de la comunidad estudiantil mexicana. Me despido con esta reflexión del gran escritor Gabriel García Márquez. No hay medicina que cure lo que no cura, la felicidad. Soy Maribel Martínez Ruiz y esto es Mujerísima.